Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar como hacernos una armadura de Boba Fett, de la serie El Libro de Boba Fett. Necesitarán las plantillas que les dejaré en la descripción de este video. Vamos a comenzar trazando la parte del pecho de la armadura. Puede ser trazada en cualquier material que deseen, como cartón o cartulina. De preferencia un cartón delgado para que no pese mucho. Una vez que ya tenemos recortados los trazos, los vamos a forrar con papel de color verde o si gustan pueden pintarlo. ¡Gracias! 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 Ahora que tenemos todas las piezas, debemos pegarlos y acomodarlos en una tela o papel de color negro. Ahora vamos a trazar la parte que va en los hombros. Las trazamos en papel amarillo y ahora dibujamos el símbolo mandaloriano en papel de color rojo. Y pegamos todas las partes de la siguiente manera. Y pegamos todas las partes de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer dos tubos y los vamos a forrar de color rojo o a pintarlos de color rojo. Los vamos a decorar y este sería el resultado. Pueden pasarse por mi canal y encontrar el video donde les enseño a hacer el casco. Ahora vamos a comenzar a hacer el jetpack o mochila cohete. Hacemos dos tubos, uno más grueso que el otro. Y lo pegamos uno sobre otro en la mochila. Al final hacemos un cono de color verde y lo pegamos en la parte superior. Una vez terminada la vamos a pegar a nuestra armadura. Ahora vamos a hacer las rodilleras. Una vez recortadas las vamos a doblar en forma curva. Una vez recortadas las rodilleras. Este es el resultado. Para que luzca mejor pueden utilizar ropa negra debajo de la armadura. Si les gustó el video recuerden dejar su like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!